¿Qué es la pensión de la reforma del 2017? Está bien, está bien porque yo tengo a mi tío que se iba a pensionar de profesor y lo que le quedaba de pensión eran 207 dólares. Ahora supuestamente le va a quedar de 407 dólares la pensión. Ahora ya con esto que dice que van a ser 400 dólares, ya sube un poquito, pero aún incluso siento que todavía es un poco baja.